Sabes, hoy viene a mí, en medio de este silencio Pasos para seguir, caminando verso a verso La verdad, nada terminará, seremos seres eternos No hay final, somos una unidad Indivisible en el tiempo Es la esencia de todo lo que ves Todos somos de Él Invisible, indivisible Todos somos como Él ¿Sabes? Hoy me sentí, flotando en el universo Parte de ese confín Somos en este momento Es la esencia de todo lo que ves Todos somos de Él Invisible, indivisible Todos somos como Él Invisible, indivisible Es esa luz que en silencio brillará Hoy vive en tu mente y tu cuerpo es la verdad Sabes, hoy descubrí Donde viaja el pensamiento Sueños, imaginación Destellos de un nuevo tiempo Es la esencia de todo lo que ves Es la esencia de todo lo que ves Todos somos de Él Invisible, indivisible Todos somos como Él ��, sonido Este es el camino Estabaно Enwanza Donde viaja el universo El sentido Pobrícula Didile Dr. Time Probably холод Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh